Seguimos hablando de Bariloche. En este caso, todos sabemos que el fallo de la Justicia Federal indicó que Facundo Jónez Guala deberá ser extraditado a Chile, más allá de que su defensa apeló esta medida y que en el momento en que se conoció esta noticia, hubo incidentes por parte de manifestantes mapuches en la ciudad de Bariloche. Finalmente, ayer a la tarde, fueron liberados. La Fiscalía, en el marco de su autonomía funcional, entiende que no hay elementos objetivos para pedir una cautelar, después no puede avanzar en el análisis respectivo y, en razón de ello, aprecio que está codificado lo que ha pedido la Fiscalía, como también las pautas de conducta que le voy a imponer en este momento a todos los indiscutados. Esto es, van a mantener en este plazo de cuatro meses los domicilios que acaban de informar en esta audiencia. En caso de ausentarse de ese domicilio por un plazo mayor a diez días, deben hacerlo saber a sus abogados defensores. Esto concretamente por si reciben alguna convocatoria judicial, ya sea desde la Fiscalía o desde la Oficina Judicial. En caso contrario, voy a disponer, a pedido de la Fiscalía, la revertida y captura en caso de no justificar debidamente dicha situación. En los términos del artículo 43 del Código Procesal Penal. ¡Fuerza culpa!